Palomo geniense Palomito geniense De 11 meses Ojo rojo rojo Mira que bonito está No erice el palomo Moco corazón Ojo rojo Bien bonito Me puede llamar al 305 542 3365 Geniense este palomo Tengo este palomo Valenciano Mira que cosa más linda El pedrao El pedrao valenciano Lindísimo este palomo Nos pueden llamar al 305 542 3365 Bello este palomo valenciano A los que les gusten los geniense Tengo este palomo Golguero Bien bonito este Golguero ese Nos pueden llamar al 305 542 542 3365 Ese gavino que lindo está Laduinos tengo aquí Mira que palomo laduino más bonito Tengo buenos laduinos aquí Tengo como 14 laduinos aquí Y hembras tengo bien buenas Rojas rojas Mira pa' eso Mira pa' eso La se palomo es Hembra Hembra laduina ceniza Uchi roja Mira pa' eso Ceniza Uchi roja hembra Especial Con sus tres verrugas Ceniza Uchi roja hembra Los pueden llamar al 305 542 3365 Tenemos todo tipo de razas de palomo aquí Todo tipo de colores Ya queréis ver cenizos de blanco Este empedrado Bien bonito Parejas de morrillero Porque quiere una parejita de morrillero Mira que cosa más linda Parejas de morrillero legítimo Parejas de rafenio Tengo aquí Para que le guste también Parejas de rafenio Para que quieran pie de cría 305-542-3365 De todo tipo de paloma tenemos aquí señores Y todo tipo de colores